La tramitología de todo lo que se tiene que hacer y que no tome demasiado tiempo para introducir un producto o tome demasiado tiempo el poderlo exportar. Cambiamos de tema. La estabilidad económica y social de los infantes nicaragüenses es uno de los objetivos principales del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los niños con familiares en el exterior. Los alcances del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los niños y otros miembros de la familia fue el tema abordado en la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia con representantes del Ministerio de la Familia y Defensoría Pública a fin de asegurar la efectividad de los derechos de manutención de los infantes y adolescentes del país. Los padres están en el extranjero y no proporcionan los alimentos a sus hijos e hijas, adolescentes y menores de 21 años de edad. ¿Y cómo los vamos a proteger? Aprobando y ratificando el Estado de Nicaragua este convenio que es del 2007, el convenio de cobro por alimentos, ¿verdad? Cobro de alimentos en el extranjero. Ratificar estos convenios traería un beneficio a miles de familias nicaragüenses porque recordemos que estamos en un fenómeno de inmigración y son decenas de miles de nicaragüenses que se van a otros países por distintas razones o que en años anteriores se han ido y que abandonaron a sus hijos. Entonces esto va a traer un beneficio en materia de educación, de salud, de nutrición y otros beneficios económicos, sociales y afectivos para los niños y también va a traer un beneficio económico al país. Defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes explicaron que el 25% de los padres demandados por pensión alimenticia se encuentran en el extranjero y puntualizaron sobre la importancia de este convenio para la estabilidad económica y social de los afectados. ¿Cuál sería la importancia de que Nicaragua se ratifique en este convenio? La efectividad de la tutela jurídica en el derecho alimentario, es decir, que realmente se pueda ejecutar, que se pueda cumplir, que pueda ser tangible, que una madre de un niño, de una niña o de un adolescente pueda tener en sus manos el dinero que dice que debe de pagar y que lo establece una sentencia, que lo establece un acuerdo ministerial o que lo establezca un acuerdo notarial debidamente homologado por la autoridad competente. Además, al encuentro asistieron representantes de la Cancillería de la República para aportar al análisis de este convenio que beneficiará a muchos niños y niñas del país. Nos delegó al director del Departamento de Soberanía de la Cancillería, que es el doctor Romario Rodríguez, quien ha estado vinculado con nosotros en el sentido de estos convenios que estamos discutiendo y analizando. Entonces, nadie más que era la persona también indicada, verdad, que viniera, porque él conoce esos convenios, ha estado en contacto con nosotros, nos ha estado enviando comunicación sobre estos convenios que tienen que ver con garantizarle la restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes y menores de 21 años. Este convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, y en lo particular, establecer un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los estados contratantes. Mar Vilestrada, Noticias Asamblea TV Los tiempos